www.lmneuquén.com Fue una caída de una loza mientras había operarios trabajando. Lamentablemente tres de ellos sufrieron heridas de diversa consideración, pero ya están todos siendo atendidos, ya fueron trasladados distintos nosocomios de la ciudad. El trabajo que resta ahora es con personal de bomberos y de policía, compañeros de defensa civil de la ciudad de Neuquén que se han acercado. Es garantizar la seguridad del resto de la obra y establecer cuáles fueron las causas del accidente. Y por encima de los seis metros, y el problema es que cayeron hacia una fosa, así que eso podría llegar hasta los ocho metros de la caída. Hay gente, inspectores de obras públicas de la municipalidad, haciendo los estudios suficientes para saber si el resto de la estructura está en condiciones. Tres personas lesionadas ya están siendo todas atendidas, trasladadas. No hay más víctimas atrapadas, como por ahí se estaban corriendo rumores en redes sociales. Y cuando ocurre un accidente de obra, lo que sea, en este caso como es un accidente que implica la suspensión total de la tarea, se clausura la obra. y se hacen los peritajos, se clausura totalmente hasta que nos dejen entrar a hacer las reparañas. Y eventualmente después de hacer las tres personas, se llaman Alejandro, Epifanio y Virgilio, y están los tres conscientes, con los tres hablés, y después los tres tranquilos al hospital. Así que ahora, de hecho, bueno, esperamos un ratito más allá. Nos vamos a ver. Lo que puede llegar a pasar ahora, es que una vez que nos dejen entrar a trabajar nuevamente, nosotros tenemos que remover todos esos escombros primeramente, que fue lo que cayó, limpiarlo todo y rehacer el trabajo.